Seguimos aquí en World Cosplay Summit y en esta ocasión estamos con Sayishi y Amaterasu del equipo... Expo Anime Zelaya. Uh, Expo Anime Zelaya. Y bueno chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Felices. ¿Felices? ¿No se la creen? ¿Están emocionadas? Sí, mucho. Un poco nerviosas, pero es más la emoción. Se notan sus sonrisas, están como... Y bueno, ¿cómo ha sido hasta ahora su experiencia dentro de World Cosplay Summit? Pues es todo nuevo para nosotras porque nunca habíamos llegado a este nivel. Estamos emocionadas a ver qué sucede mañana. ¿Nervios de primeriza? ¿Perdón? ¿Tienen nervios de primeriza? Un poco. Sí. Y hasta ahorita, ¿cómo ha sido para ti? ¿Te has estado nerviosa, emocionada? Pues un poco nerviosa, pero le hemos echado muchas ganas. Nos tratamos de mentalizar muy positivamente de que todo va a salir muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cansado? Mucho. Mucho entrenamiento. Pero bueno, lo importante es que se preparen para el día de mañana. Y pues que todo salga súper bien. Y bueno, a fin de cuentas estamos aquí para un concurso. Y pues la meta es Japón. Entonces, ¿ustedes qué piensan o ya han pensado qué harían en caso de ganar e irse a las tierras orientales? Ay, pues como tratar de dejar al país en alto, esforzarnos mucho para tratar de ganar allá. Al igual que los Twins, que fue un gran orgullo para nosotros, los mexicanos. Bueno, pues también nos gustaría pasear. Obviamente la idea es ganar. Claro. Nos vamos a esforzar al máximo cuando siempre lo hacemos las dos. Ah, pues también. Y qué bueno que tengan esa mentalidad de ganar aquí y ganar allá y ganar en todos lados. Y pues bueno, chicas. Sí, claro, claro que se puede. Ustedes échanle ganas. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo mañana, las vamos a estar viendo en el concurso y pues muchísima suerte a las dos. Échenle muchas ganas, que no les ganen los nervios. Y bueno, diviértanse, que es lo más importante. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esto fue para el Vortex, esto es World Cosplay Summit. Bye. Hola, yo soy Yagen y te recuerdo que puedes ver más videos del Vortex como el que está aquí. Así que hazle click. O también puedes ver este video que también está muy padre. Y si no te interesa nada de esto, o quiero, si te interesa muchísimo todo lo que hacemos en el Vortex al revés, hazle click aquí, aquí en el botón para suscribirte. Entonces ya sabes, otro video aquí, más video acá y suscribirse aquí. Oh yeah.